Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que les vaya a gustar este video y suscríbanse y dale like y darle a la campanita y comenzamos. ¡Ya comenzamos! A ver, a ver qué tan difícil es esto. ¡No puedo hacer eso! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen chicos! Voy a limpiar la mancha que hice. ¡Listo ya! ¡Pero cuánto dura esta canción! ¡Ay, se me olvidó ponerlo en difícil! ¡Ya falta poquito! ¡Piqui! ¡Queremos! ¿Para qué quiero esto? Por si sabían, ya me ha operado. ¿Sabíamos? ¡Esperen! ¡Com �en!